El modelo de administración de contratos MAC, que comenzó en 2017 con su etapa de diagnóstico, busca estandarizar la administración de contratos a nivel corporativo, con el objetivo de lograr una mayor visibilidad y control sobre los servicios, disminuir los riesgos en su administración y su focalización en el valor comprometido del negocio, aplicando al mismo tiempo los principios de la metodología CEMAS para profundizar los avances en mejora continua y la transformación de Codelco. En Radomir Otomich se realizó a fines de junio el lanzamiento del MAC con la participación del vicepresidente de abastecimiento de Codelco, Mauricio Acuña, y nuestro gerente general, Lindor Quiroga, junto con el equipo a cargo de la implementación y administradores de contratos divisionales. Tenemos que ser capaces de generar en términos de conseguir buenas negociaciones, buenas condiciones comerciales, ojalá una mirada de costo total de propiedad, no solamente enfocarnos en el costo, y después una vez que se negocia eso, eso tiene que traducirse en un buen contrato, y la gestión y la administración del contrato son claves. Para nosotros fue muy importante, ¿cierto?, porque uno de los focos está en las personas, como les decía anteriormente, y tiene que ver cómo buscamos el aprendizaje y capacitamos también las competencias, en este caso los gestores, de transformarlos en personas de negocio, más que de administradores y gestionadores de los contratos. Con MAC se buscarán oportunidades de ahorro, mayor productividad, trabajo seguro e incentivo de grupos multidisciplinarios. Estos últimos conformarán una red de apoyo que entregarán soporte en la administración. El primer paso es establecer un plan de implementación táctico, PIT, para cada contrato considerado de alta complejidad y alto impacto, proyectando que en un plazo no superior a tres meses se pueda vivir la transformación. La idea es que comencemos, instalemos luego este modelo de administración de contratos, que le tenemos toda la fe de que va a ser un aporte a nuestro trabajo, más encima con CEMAS, vamos a tener la oportunidad de ir enfocándonos en el mejoramiento continuo de los contratos. Ahora, esto tiene que estar liderado, tienen que ser equipos robustos, principalmente liderados por este caso por el administrador, pero con el apoyo de la superintendencia y de la gerencia de cada una de las áreas. Agua abajo, esto tiene que fluir y tiene que empoderarse cada uno de los administradores de contratos, apoyado con el área cierto de nosotros, de la superintendencia, perdón, de la dirección de abastecimiento, cosa de cumplir principalmente la progresa del valor del contrato. Eso es lo que estamos buscando. La invitación es que cada administrador y administradora de contrato revise los learning asociados a MAC en GPS, donde también encontrarán las distintas normativas que son fundamentales para potenciar las capacidades y conocimientos que impulsa esta iniciativa. Gracias por ver el video.